Reflexionando Algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que no eran lo bastante listas para comprender que eran imposibles Con esto no quiero decir, amigas, amigos que esas grandes hazañas hayan sido producto de la mera casualidad o que hayan sido producto de un destino que llevó a aquellas gentes a lograr esas grandes hazañas Las grandes hazañas, amigas, amigos siempre han tenido también un fundamento un fundamento que es el deseo, la intención de llevarlas a cabo aún y cuando quienes las realizan no sean lo suficientemente listos para entender que aquellas hazañas eran casi imposibles